Este sábado en TNTecno, los celulares de la gente. Un comparativo imperdible con los teléfonos más populares. Potentes rendidores, resistentes y sobre todo muy accesibles. Es una cosa de locos. Además, te contamos quién es Thiago King Lab. El argentino de 13 años que triunfó en el Mundial de Fortnite. ¡Tu momento nerd de la semana! TNTecno con Federico Bimeyer y Santiago Dorrego. Sábado 16.30 por TNTecno. Sábado 16.30 por TNTecno.